De mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me cansó el cariño para que te quedaras Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, roditas tus balas claras Tus manos me vencían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue el darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque jamás a mí supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no es fácil de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas las que yo te hacía Pero fue un error ¿Qué? Ensegar mi corazón A quien no lo merecías Me resultaron falsas, roditas tus palabras Me resultaron falsas, roditas tus palabras Tus manos me vencían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Y el error fue el darte todo ¿Qué? Cuando no vales nada A ver qué sirvió rogarte A ver A ver ¿No se escucha? Te vas a acordar Te vas a acordar Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvidar Y nadie sabrá Al encontrar las cosas Que yo se hacía Pero fue un error Entregar mi corazón Aunque no lo merecía ¡A todos los maritos! ¡No! Y ahora sí Hoy hacemos la gala La pasarela ahí Bueno, así arrendamos ¿A quién no lo merecía? Fue impresionante